El de donde crece la palma vuelve a premiar lo más valedero de la creación pictórica infantil cubana desde Jiguaní, tierra que acogiera al apóstol durante los últimos 10 días de su vida y donde nació la convocatoria a este importante salón. Destacados creadores de las artes visuales integraron el jurado del concurso, que en esta oportunidad otorgó tres menciones y una docena de premios en tres niveles etarios y la enseñanza especial. En tanto, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Granma y la Sociedad Cultural José Martí entregaron sendos lauros colaterales. Tras la premiación, quedó abierta al público la 28ª muestra del de donde crece la palma, expo que esta vez exhibe piezas realizadas por niños hindúes. Contentiva además de un centenar de obras elaboradas en técnicas y formatos diversos, la exposición honra al más universal de los cubanos, al héroe, al patriota referente de honestidad y de coro, que perdiera la vida en combate muy cerca de este sitio hace hoy 128 años. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.